Tu puta madre Hablaba tanto de buppo te toco Si la cago me hago joto Si la cago me hago joto Si la cago me hago joto Habia en el porque no Ay dios mio Ay dios mio Te va a ganar el iker Si la cago me hago joto Espérate yo le tengo que hacer Flipe esa mierda espérate